Vamos a traerles estos desde la ventana de México al mundo También son el grupo que nació para pegar El pega pega de Emilio Reina Ay, ya donde se te dedica Ay, ya donde se te dedica Ay, ya donde se te dedica En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume está natural Tú me haces vivir de mí enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Eso ¡Echale mi pato! ¡Saludos! Ay, tus cabellos son como un río Adolescente y bonita 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 Entender Que las penas son simples penas Y las son penas Yo lo sé Porque tú Has jugado con mi cariño Y el conocido yo Terminamos y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tanto olvido todo Y vuelvo a rodarte Y cuando todo se va mi vida Se va el amor Arráncame de todo Tu cariño Arráncame de todo Mi tuyo Y cuando veas Que mi alma Agoniza por ti Arráncame de todo El corazón El amor En medio Una sola con su cariño Solo se queda Terminamos y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tanto olvido todo Y vuelvo a rodarte Y cuando todo se va mi vida Ser pecado Arráncame de todo Tu cariño Arráncame de plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza por ti Arráncame de golpe El corazón Arráncame de golpe El corazón Arráncame de golpe